La misión principal es la integración familiar que eventualmente se ha visto afectada por una era tecnológica que estamos viviendo y por eso surge la necesidad de lanzar un canal que se base en los valores y principios que vemos que eventualmente han ido disminuyendo o se han perdido en su totalidad y por eso surge la necesidad de impulsar un canal que se base en la integración familiar. Dicho así, integración familiar queda muy lindo. Bueno, desgraname un poquito los sucesos. Más que nada los sucesos, la producción. ¿Cómo se hace la producción? ¿Cuál es el perfil de la característica? Bueno, es un canal muy ambicioso. Vamos a abarcar desde telenovelas, noticieros, programas infantiles. Tenemos a muchos nuevos cantantes que son y les está dando la oportunidad para lanzarlos y ser vistos a nivel nacional e internacional. También tenemos programas de política, shows, espectáculos, deportes, son y esports. Entonces realmente estamos cubriendo a su totalidad todas las ramas para poder competir internacionalmente. Ok, estamos hablando de un formato de 24 horas. Así es, un formato de 24 horas. ¿Producciones propias? Sí, todas son propias, son 30 programas con más de 8000 horas de producción anuales y surge como un canal de HD y de TH y la señal va a ser una señal, o sea, vamos a atravesar por la señal Intelsat 21. Ok, es satélite. Es satélite, exactamente. Entonces realmente sí es un canal que va a venir a impactar, no nada más a México, sino alrededor de todo el mundo. Y ese es el objetivo. Pero el objetivo principal es traer los valores. Rescatar los valores. Exacto. Rescatar los valores. Sí. Finalmente estamos aquí en la tierra para poner nuestro granito de arena. Y este canal está pensado en eso. Poner un granito de arena, pero de una forma dinámica, una forma que la gente se pueda entretener, una forma que tú puedas ver el canal y al mismo tiempo te estés rescatando la unión familiar, rescatando sus valores, pero de una manera muy digerible y muy dinámica, y tratar de volver a rescatar esa televisión de antes que veíamos todo el tiempo y que eventualmente se ha ido disminuyendo por tanta tecnología que nos vino a bombardear. Fantástico. ¿Qué lugar ocupas vos dentro de eso? Yo, gracias a Dios, gracias al universo, soy la imagen, la vocera del canal. Entonces la verdad es que yo estoy muy contenta porque comparto muchas de las ideologías que el canal realiza y que el canal hace diariamente. Y eventualmente los valores, habrá a mí como persona, para mí principalmente son fundamentales, mis papás me los inculcaron desde muy chiquita. Yo vengo de una familia muy unida, soy de Colima, Colima, México. Vengo de una familia muy unida que siempre me enseñaron los valores, los valores, ¿por qué? Porque eso te va a hacer la persona que tú quieres ser siempre, pero para todos los rubros de tu vida. Eventualmente si tienes unos valores, unos muy buenos cimientos, vas a poder realizar tu vida con bien y te va a ir bien en la vida. Hermosa, muchas gracias por tu tiempo. No sé, ¿querés agregar algo, querés destacar algo, querés invitar a los...? No, pues los invito a que no se pueden perder Sonji TV porque de verdad es una televisora que vino para quedarse y vino para impactar a toda la sociedad. No se lo pueden perder, yo soy Lorena Sevilla, esto es Sonji TV, tu opción familiar. Es con el grupo. Gracias. Lo agrego.